Música Hey que onda hermosas, como están? Espero que estén muy bien Bueno, el día de hoy es domingo y íbamos a ir al tianguis Bueno, Adriana está aquí ahorita porque hoy trabaja de noche, le tocó turno de noche Entonces tenemos todo el día Pero íbamos a ir al tianguis a comprar cortineros y el palo que se ocupa para las cortinas de aquí Pero ocupamos despensa, entonces vamos a ir mejor a comprar despensa Y queremos probar el Soriana No nos queda tan tan cerca, pero queremos ir a Soriana para ver qué tantas ofertas hay Porque casi siempre compramos la despensa en Bodega Borrera Entonces pues vamos a ir a eso, a surtir despensa Y yo creo que va a ser todo lo que se va a hacer el día de hoy domingo Pero bueno, acompáñenme en este día Qué hermosura, miren, está apagado, se ve bonito Y miren, yo me puse esta blusa blanca que yo no estoy acostumbrada a usar blanco, me siento bien rara Este pantalón y estos tenis de aquí Entonces así me voy a ir yo Y ahorita voy a buscar las bolsas para hacer el súper para llevármelas Entonces sí hermosas, acompáñennos I think about your day And ask you how it is Why are you being cruel When we could have all this Ay, hay desodorantes, ocupamos desodorantes, ¿no? A mí ya se me acabó el desodorante Sí, hay que agarrar desodorantes Porque es lo que encontramos ahorita No sabemos dónde están las cosas, chicas, de verdad Nunca habíamos venido a este Soriana Bueno, yo a ninguno Este me voy a llevar para probarlo, miren Nunca lo he comprado, pero vamos a ver qué tal No manches, chicas, me siento bien raro porque no conozco nada de este súper Entonces pues vamos pasillo por pasillo a ver qué tal Aquí no lo conozco No, yo tampoco No sé, lo agarré ahorita De leña De hombre Andamos bien impactados porque hay demasiadas sorpresas en todos lados Demasiadas Muchas Queremos llevarnos todo, ¿no? No cabe, el carito no cabe Pero bueno No, también es tan solo O sea, un culpado ya tenemos, ¿no? Sí, pero también es barato Pero si está barato no lo vamos a llevar Igual hay carro Mira, está barato Todo está barato, chicas Interesante Está muy nervioso Despensa, chico, despensa Ando buscando las espinacas, chicas Miren, aquí está De Popeye nos llevamos Hongos Champiñones Por tabela, no sé qué dice ahí Espinacas, chicas Así va esto y el vinito ahí Y un montón de carne Sientes como que nos excedimos No, y todavía nos falta más Así va esto, miren Ya hace rato salimos de Soriana Ahorita venimos a un pueblito Porque aquí habíamos visto una frutería bien surtida Porque nos faltan frutas y verduras Entonces vamos a ir a ver si está abierta Y si sí, pues vamos a comprarlo de una vez Mira, hay como Los vinos con alacrán ¿Le llevo uno a mi mamá? Miren, chicas Qué bonito No, Elisa no Ay, qué bonito ¿Me adornaron, Edad? Está muy bonito Sí, aquí lo que me preguntan Sí, mira Es el panteón Es el panteón Mira, es el mercado de las artesanías Es el de allí O sea, tenemos el árbol de Durazno Y le captamos membrillo Lo que surge ahí es el membrillo melocotón Es dulce, no es ácido El membrillo original o tu origen O original es el membrillo ácido O creo yo O creo yo Ya vamos llegando ahora sí Aquí a la casa hermosas Y la verdad es que Es un montón de despensa Y no tenemos a las cenas Ni la cocina todavía Entonces no sé dónde la vayamos a acomodar Pero bueno Ahorita la voy a poner aquí en la barrita Y les muestro Porque miren Todas esas bolsas son de Soriana Eso también Esas son de las verduras Que eso va el refri Ahí tenemos cosas Y por acá también hay cosas Miren, ya puse aquí Todo lo que se compró en Soriana Fueron 3.500 pesos En todo esto de aquí, chicas Pero todo esto de aquí Sí, fácil salimos el mes Porque es demasiada comida Es demasiada comida Y principalmente que ocupamos mucho jabón Porque no tengo ya nada de jabón Pero miren Déjenles muestro lo que compramos Compramos pan para hacer hamburguesas Esta pasta que se me antojó Con pollo Espagueti Y también compramos Para hacer lasaña Yo nunca he hecho lasaña Pero se me antoja probarla Una caja de cereal Compramos pasta de dientes Rastrillos El jabón Para el cuerpo Estas cositas para el baño Que estaban súper baratas Estaban en 25 pesos Y pues es para que huela mejor el baño Me compré otro tinte para aplicármelo Unos guantes para lavar el baño Y este de aquí Que quiero poner en el baño Igual para que huela rico Jabón De manzanilla Cloro Pinol Suavizante para telas Jabón para ropa oscura Este jabón para trastes Este para desmanchar la taza Porque está súper manchada Entonces quiero ver si lo desmancha Me voy a dar la tarea de desmancharla Este otro para limpiar el baño también Desodorantes Que están aquí También compramos crema Esta bolsota de queso Mantequillas Es un paquete de cuatro Con este Este me dura muchísimo Y pues esta es de la que me gusta De esta marca Nada más que aquí casi no lo encuentro Entonces por eso compré este paquete Queso amarillo y queso blanco Jamón Salchicha Ese que es como salchicha para asar Este queso crema Estos como yogures Para tener congelado Se me antoja Este queso cheddar Un buen de carne Chicas miren Chorizo Carne molida Costilla Pierna o no sé qué es de cerdo Bistec Y bueno Carne para Todo Todo el tiempo Obviamente no diario se come carne Pero esto se va a ir al congelador Y ya se va a ir descongelando Conforme se vaya usando Entonces pues sí También una caja de leche Estas espinacas Que no las compré en la frutería Porque estas ya vienen limpias Y listas Para consumir Entonces por eso me gusta comprarlas ahí Y miren Aquí también puse más cosas Compré de esas cajitas Para hacer arroz Estos chiles Que ya tenía tiempo Buscándolos Que son Miren Toreados Pan para hacer milanesas Estos son nuevos Bueno yo no los había visto Miren Es como para hacer sopas O cosas así Pero Más picantes Este es de habanero Y este es de guajillo Ay se me cae También media crema Compré esta Levadura Porque quiero hacer roles de canela Y esta Porque quiero hacer la pasta Que les dije Esa Con pollo Y esta Pues esta salsa De tipo Alfredo También Royal Chiles en rajas Y el pan Que no puede faltar Y pues eso fue Todo lo de Soriana Chicas Yo siento que estuvo Bastante bien Porque como pueden ver Pues es mucha carne Y mucho jabón Que eso tiende a ser Algo costoso Entonces Pues si Fue todo esto de aquí Y por aquí Tenemos toda la fruta Y verdura Que eso se las muestro Un ratito más Porque necesito Primero despejar aquí Voy a guardar la carne Al congelador Y todo lo que va al refri Para que no se vaya a echar A perder Chicas Muy bien Y 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 Ya saqué también aquí La fruta y la verdura Que compramos Y les voy a mostrar Así por encima Lo que compramos Estas son ciruelas Manzanas Plátano Lechuga Jitomate Que está allá abajo Naranjas Tunas Uvas Un montón De zanahorias Es que lo puse Para que eligiera La zanahoria Y agarró No Esta bolsa Está chiquita La bolsa Estaba toda llena De pura zanahoria ¿Para qué quieres Tanta zanahoria? Echó un puño Le dije No Sácale poquitas Pero bueno Zanahorias Tomates Pepinos Calabazas Fresas Una bolsota De limones Pero este sí Lo usamos muchísimo Me traes todo por costales ¿Tú? Miren De este Ay no me acuerdo Cómo se llama Pero chile Para hacer los chiles rellenos Y eso Aquí tres aguacates Dos pimientos Y papas Y fue todo De la frutería Me cambié de camisa Porque la otra Me estaba acalorizando mucho Porque era de manga larga Y como hasta acá está el cuello Pero bueno Hermosas En total De la despensa Mensual Se podría decir Porque yo digo Que esta despensa Ya salimos todo el mes Fue de cuatro mil pesos Contando lo de Soriana Y lo de la frutería Fueron cuatro mil pesos Obviamente hay cositas Que se van a ir ocupando Como a lo largo del mes Pero no se me hace tanto Contemplando que es una despensa Mensual Entonces Creo que está bastante bien Aparte Contemplando que La comida Y todo Ya está demasiado caro Siento que estuvo bien Y pues nada Hermosas Eso fue lo que se gastó Yo creo que Si les grabo algo Les grabo ya más en la noche O El día de mañana Les continúo Pero pues sí Eso fue lo que se hizo hoy Ahorita estamos viendo A ver qué hacemos El resto del domingo Bueno Él entra a trabajar Más noche Pero ya es la nochecita Entonces No sé qué vayamos a hacer En este ratito Que nos queda juntos Porque pues ya después Se va a trabajar Bueno hermosas Hace rato fuimos Por una michelada Es todo lo que hicimos Y ahorita pues Aquí tenemos Otra michelada Ya preparada Y estamos lavando Mi novio ahorita Fue de carrerita Se los mandado Pero estamos lavando Porque es domingo Y el agua se va temprano Y mañana no hay agua Teníamos demasiada ropa sucia Entonces Aprovechamos para echar una lavadora Ya se está exprimiendo Y ahorita la voy a atender Porque de verdad Que teníamos demasiada Demasiada ropa sucia Y les digo que pues Mañana no hay agua Hasta el martes Quedó aún mucha ropa sucia Pero de mínimo Ya es una carga menos Y estoy llenando la lavadora Porque como no tenemos Tan bonitinaco Ahí vamos a guardar Poquita agua Para echarle al baño Y todo eso El día de mañana Pero bueno Deje entiendo esa ropa Buenas noches hermosas Bueno Adrián se acaba de ir Porque ya se fue a trabajar Y yo No quiero hacer ya mucho Porque ya van a ser Casi las nueve Entonces Pues no es como que vaya a ser mucho Pero algo que sí quiero hacer Es darle una aspirada A la alfombra Porque soltó mucho Pues del árbol Entonces Está como Con polvito Miren Ya tengo la aspiradora ahí No tiene tanta carga Pero para la alfombra Se alcanza Entonces Quiero aspirarla Y después de aspirarla Quiero poner Este cosito En el baño Para que huela Más chido Entonces pues Acompáñenme A aspirar la alfombra Ya quedó bien aspirada La alfombra También le di una aspirada aquí Porque les digo que pues Ayer voló mucho Entonces con la aspiradora solamente Ahora sí Ya voy a destapar esto Y lo voy a poner en el baño Bueno Ya era todo lo que tenía que hacer En la casa Por el día de hoy Mañana tengo que limpiar Y hacer otras cositas Pero hoy ya Pero hace rato Que llegamos De surtir la despensa Y todo eso Aquí a un lado Ya ven que les había dicho Que tengo una tienda de ropa Entonces Pues Compré dos cosas En la tienda de ropa Porque llegamos Y estaba Este vestido Que les voy a mostrar En un maniquí Entonces Se me hizo súper bonito Y lo compré Fui a verlo Pregunté tallas Y todo Y lo compré Miren Es este de aquí Negro Ya saben Así Un poco larguito Pero tiene destapada La parte de una pierna Entonces Se me hizo sencillo Pero muy bonito Y lo compré Y cuando fui a pagarlo Me metí a la tienda Me metí a la tienda Porque sacan Unas cosas afuera Y me metí a la tienda Y vi esta blusa Que me gustó mucho Y también la compré Miren Miren qué bonita está Es esta de Jack Me costó 120 pesos Entonces No me pude resistir a ella Me la traje Y pues me la van a estar viendo En estos días Pero sí Me compré Estas dos cosas Eso es lo malo De tener una tienda de ropa A un lado de tu casa Porque estás viendo Todo lo que sacan Y todo lo que van trayendo nuevo Y eso no sé Si es lo más ideal Para alguien Que es un poco adicta A la ropa Pero bueno Al final de cuentas Aquí están las cositas Que compré Bueno hermosas Y pues ya No tengo nada más Que hacer el día de hoy O la noche de hoy Entonces Pues yo creo que Ya hasta aquí Les voy a dejar este video Ahorita me voy a servir Un plato de sucaritas De cereal No ceno normalmente Bueno A veces sí A veces no Pero hoy se me antojó Mucho el cereal Entonces me voy a servir cereal Voy a ver Grace Anatomy Y ya después de eso Pues me voy a ir a acostar A ver un ratito TikToks Y luego a dormir Porque hoy me toca dormir sola Que pues yo estoy acostumbrada ¿No? Pero pues sí En una casa diferente Me toca dormir sola Porque pues Toda esta semana Él va a estar trabajando De noche Entonces pues sí Así toco chicas Este Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Bye